Ahora Sochi Galvez rastrea las claves de acceso con las que funcionarios obtuvieron y difundieron información fiscal confidencial y esto será con la intención de proceder penalmente contra ellos. ¿Qué opinión nos da sobre esto? Gracias. Bueno, no puedo profundizar sobre eso porque estoy vetado. Pero no hay persecución a nadie. No es mi fuerte la venganza. Yo tengo... Sí, hablé en su momento. Era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia para engañar. ¿Y sobre el rastreo de las claves de acceso que le están haciendo a los funcionarios por difundir información confidencial a ella y a ella lo que les está ahora es para proceder penalmente contra ellos? Pues no creo que prospere nada de eso. Yo hablé porque se quería hacer una maniobra supuestamente democrática con toda una estrategia bien manipulada desde la cúspide con los medios. Pero pues no le resultó. Y aún con el exceso de que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta de cómo han querido engañar. Ah, sí, pero es lo mismo. Ellos pueden calumniar, pero no se puede dar a conocer una información que nos llegó aquí como llegan muchas cosas. Que me entero. Desde hace tiempo la gente nos ayuda. Una eternidad más tarde. Ayer ella acusó a gente de Morena de haberla sacado con violencia de un mercado de artesanías. ¿Te habría llamado para sus simpatizantes militantes? Sí, para todos, o sea, para todos. Este, hay que respetarnos. Y ser muy partidario de la libertad. Demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Es como la mentira. Es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. Entonces, no somos iguales. No hay que darles motivos. Para nada. Y no hay nada que temer. No vamos bien. Vamos requete bien. Entonces, ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables, afectuosos. No testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa. No tocarlos. Sí.